Doctor, ¿cómo le va? Siempre es un placer conversar con usted. Estamos en Qatar, como bien dijo, estamos en Doha, estamos siguiendo a la selección porque el lunes tenemos un partido decisivo, un partido que nos puede permitir, y lo estoy diciendo a lo largo de las intervenciones que tengo en la radio, un partido que nos puede permitir volver a esta ciudad en noviembre con motivo de la Copa Mundial de la FIFA y en el caso de nuestra selección estar en un segundo mundial consecutivo tras la participación en Rusia 2018. Así es, Jesús, este es un enlace entre Washington, fíjate cómo es la tecnología, a ti se te escucha clarito como si estuvieras en RPP Noticias, nosotros estamos en Washington, todos nuestros oyentes en el Perú y en otras partes del mundo, ese es el esfuerzo que hacemos para que nuestros oyentes en RPP Noticias, Jesús, tengan la información directo en directo. Cuéntanos, ya entre nueva selección esta tarde, ya porque son 8 de la noche con 33, ya habrán comido, cuéntanos cómo van los preparativos. Sí, la selección trabajó en el complejo deportivo del club Al-Sat, aquí en Qatar, trabajó desde las 6 de la tarde, tuvimos unos minutos en la posibilidad de observar las prácticas de la selección y no es tan alentador el informe de hoy, porque tiene que ver con que Yoshimar Yotun intentó, intentó trabajar a la par con sus compañeros y no pudo, entonces decidieron que continúe con el trabajo distinto, esperando a probar seguramente mañana o el lunes por la mañana, a ver si puede jugar el partido ante la selección de Australia, que está programado para las 9 de la noche de Doha. Exacto, son 48 horas exactas que faltan, que ojalá Yoshimar se pueda recuperar. Tanque, mira, una pregunta, no sé, de repente la sabes o no, disculpa si te pongo en aprietos. Con respecto a la alimentación de los jugadores, ¿verdad? Estamos en nuestro programa de salud, nuestros oyentes pueden estar interesados en esto. ¿Sabes que les preparan alimentos especiales, balanceados, tenemos cocinero o comen lo que les dan en el hotel? ¿Cómo es la alimentación de los atletas? No, en ese sentido, a medida que va pasando el tiempo, se va implementando la ciencia, como usted dice, también en el deporte y en este caso el fútbol no es ajeno a eso. La ciencia y la evidencia. Claro, claro. Y en el caso de la selección, pasa que la selección tiene cocinero, tiene nutricionista, tiene todo un equipo que se dedica a planificar las comidas, la alimentación de los deportistas, teniendo en cuenta muchos aspectos que tienen que ver con el trabajo que realicen en el día, con la carga de trabajo que tienen, con el viaje, con los traslados, con la diferencia horaria, con de dónde vienen y con lo que van a afrontar. O sea, los tiempos también, en ese sentido, tienen y juegan un rol muy importante y los profesionales que están encargados de ese tema están en el mínimo detalle. Es más, yo le diría incluso que es un tema personalizado, en el caso de los futbolistas de la selección, porque no todos tienen el mismo organismo. Entonces, hay quienes tienen una dieta y otros otra para poder alimentarse y para poder estar de la mejor forma. Lo normal que pasaba en otros años era, ya sí, no, desayuno opcional, desayuno opcional, si quieren duermen y se levantan a mediodía y ahí recién comen algo que les van a dar en el hotel y si no ya un plátano y dos mandarinas para que vayan al entrenamiento. Ahora, eso ha cambiado, eso ha cambiado de distinto. Hay una planificación en cuanto a horarios, en cuanto a horas de levantarse, horas de acostarse, el descanso, la luz, si te apagan la luz para que puedan todos dormir, si hay algunas cuestiones permitidas o no para que también tengan ese tiempo de descanso, porque pasa a veces que también los adelantos tecnológicos hacen que la gente no descanse lo que debería, y en un deportista eso es clave. Exactamente, qué importante lo que nos dices, o sea, que es personalizado todo, personalizado el entrenamiento, como nos lo acabas de decir de Yoshimaru Yotun, que está un poquito sobrecargado, personalizada la alimentación. Entonces, a ver, este plato para la padula, ¿por qué? Porque la padula tiene cierta, digamos, cantidad de músculo, tiene cierta cantidad de algo que hace que él tenga un poco más de proteína, un poco más de carbohidratos y así con los demás. Con respecto a la parte de salud mental, cuéntanos, ¿tienen sesiones con los psicólogos? ¿Tienen sesiones con preparadores? ¿Cómo los ves? ¿Concentrados, no concentrados? ¿Cómo están los chicos? Sí, hay un departamento de psicología que tiene allá como Cherpela, como el encargado, y también hay un coach, ¿no? Se encargan de estar cerca del futbolista, atendiendo la necesidad de cada uno, pero básicamente acompañándolos, ¿no? Entonces, no es que si alguien recurre o decide acudir, va, no, es que están ahí acompañando, ¿no? Es cerca de, identificando lo que puedan identificar y tratando lo que tengan que tratar en general con los futbolistas de la selección, es un comando técnico que tiene todo bajo control. Yo creo que esa es parte de la clave del éxito de la selección peruana de fútbol, ¿no? Que tienen un profesional para cada detalle dentro de la selección. Ahí no se escapa nada y creo que si algo ha demostrado la selección, por ejemplo, es que tienen esa capacidad de poder sobreponerse a situaciones límite, ¿no? Y que hemos tenido en la eliminatoria varias veces. Exactamente. Yo creo que tenemos todos, digamos, los ingredientes para que sea una victoria nacional. Nuestro equipo es más completo, tenemos mejor juego, se han demostrado en las eliminatorias de ambos lados, la de Asia y las de Sudamérica. Así que yo creo que vamos a ir para adelante en este partido, tanque, y yo creo que vamos a obtener una victoria. Ahora, ya probaste, y en el plano personal ya probaste el Match Bus, que es el plato nacional de Qatar. El Match Bus, sí me han hablado de eso, sí me han hablado de ese platillo. Pero, doctor, usted me conoce y sabe que yo al tema de la comida no le huyo, pero en el caso mío, que tiene que ver con mi presencia el día lunes en el estadio, yo no tomo ningún riesgo. Yo también soy, en ese sentido, creo que RPP también tiene un seguimiento personalizado. O sea, yo tengo que llegar el lunes sin ningún contratiempo al partido. Entonces, he procurado no experimentar tanto en el tema de la comida, porque si no, después puede ser complicado. Lo que sí le digo, me estoy hidratando, pero constantemente, agua todo el día. Yo creo que eso me va a beneficiar en términos de salud. El calor es muy fuerte. Lo que yo estoy leyendo, porque yo tampoco he comido este Match Bus, dice que es un platillo que tiene arroz, carnecitas y vegetales. Parece una especie de estofadito. Así que no creo que te vaya a caer mal los pruebas y nos cuentas cómo te cae. Es un estofado, sí lo he visto. O sea, yo lo he visto en el hotel en el que nos encontramos. Hay un buffet realmente muy variado que contiene comida nacional y también un buffet de comida occidental, si cabe el término, ¿no? Para que los que son turistas y de repente no acceden a probar, puedan comer lo que normalmente consumen en sus respectivos países. Pero sí, es como un estofado, como usted dice. Pero más que los estofados de Perú, parece un caldo, porque tiene mucho más jugo. Este, entonces, pero por eso le digo, yo estoy procurando el día del partido. Yo le aseguro que el día del partido, yo voy a probar después del partido. Yo termino de narrar el partido, ojalá y terminemos con una alegría y todo. Voy al hotel y me como este... Un Match Bus. Y le prometo que pruebo el Match Bus de todas maneras y le doy testimonio inmediatamente después. Lo que sí tienes que probar, porque eso sí, yo lo he probado cuando estuve en esa región, es el chocolate de leche de camello. Óigame, buen dato. Delicioso. Claro, porque leche es leche. Así como chocolate es leche de vaca, hay chocolate de leche de camello. Delicioso es el chocolate. Y tráele a tus familiares y a la gente de RPP, tráeles una tabletita de chocolate de leche de camello. Gustavito, chocolate de leche de camello, dice el doctor. Hay que buscar, hay que buscar. Ahora que ahorita, ahorita que viene el taxi, ahorita vamos y buscamos chocolate de leche de camello. Qué buena. Vamos a buscar, doctor. Y le prometo que vamos a llevar algunas tabletas para los compañeros también. Ahora, regresando a nuestra selección nacional, entonces han tenido entrenamiento. La noticia es que Josimar Jotun ha tenido un entrenamiento diferenciado, porque todavía está un poco sobrecargado, pero todos los demás están bien. ¿Qué hay de Advíncula? ¿Qué hay de Zambrano? Los demás están bien, porque Advíncula, pues, faltó al partido último de Boca Juniors, de clasificación para la Copa Libertadores, para los grupos de 16. ¿Ya está recuperado completamente? Sí, doctor, después todos los demás no tienen inconveniente, el único, el caso de Josi Jotun. En el caso de Advíncula, Luis Advíncula y Renato Tapia, que no tomaron parte del compromiso amistoso de la selección el domingo anterior ante Nueva Zelanda en Barcelona, eso fue simplemente por precaución. Ellos al otro día ya estaban trabajando en igualdad con sus compañeros y eso ha permanecido sin novedad hasta el día de hoy. Hoy practicaron todos normal, digo, el resto de los futbolistas, a excepción de Jotun, practicaron con normalidad en el complejo deportivo del Alsat Stadium aquí en Catar. Fabuloso. Tanque Arias, te dejo ir, estás en una zona que hay un sonido de viento, que parece que ahí está golpeando tu micrófono. Gusto de haberte saludado, saluda a Gustavo, por favor, el técnico que hace posible este tipo de transmisiones, porque en RPP respetamos muchísimo el sonido, el sonido tuyo es clarísimo y eso es lo que nuestros oyentes merecen. Esto es radio y merecemos, nuestros oyentes merecen un sonido claro como el que tú nos estás dando, gracias a la ayuda también de Gustavo. Buena suerte, buena noche para ti, mi querido Tanque. Sí, doctor, muchas gracias. Y lo del viento es una realidad que aquí se pone de manifiesto por las tardes normalmente y hoy pasa que mejoró el clima, de 48, 47, hoy estuvimos en 42, en este momento 40 grados, pero con un vientecillo que va soplando y cada vez más fuerte. Ayer el viento soplaba y vimos el registro, 40 kilómetros por hora, a esa velocidad. Entonces, de hecho, el sonido que llega hacia el receptor de los oyentes de RPP también se ve complementado con la realidad que vivimos aquí en Doha. Hace un calor intenso, corre un vientecillo a esta hora de la noche y bueno, son las características del lugar donde nos encontramos, pero felices. Felices de estar aquí, felices de acompañar a la selección y de llevarles toda la emoción a los oyentes de RPP. Gracias. Buenas noches, Tanque. Gracias por tu reporte y ya nos estamos conversando en otra oportunidad. Gracias. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias, Tanque. Saludos a Gustavo. Muy bien, ese es el esfuerzo que hace RPP Noticias, señor, señora, para que usted esté informado así al minuto. Cada 15 minutos estamos, cada hora, perdón, con estos reportes para que usted sepa cómo va la cosa. Así como hay un aire saludable de RPP Noticias con nosotros en Espacio Vital, hay un aire deportivo también de RPP Noticias.